Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Eh, no te voy a mentir, reemocionado, nervioso, eh... Estoy ahora como un niño chiquito en una juguetería. Hola, chavos y chavos de YouTube, ¿cómo están? Es porque estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. Llevamos dos entrevistas sumamente importantes ya para el canal, la pasada con Tony Medina, y esta que, al menos para mí personalmente, es una muy especial, debido a que tenemos uno de los creadores de Halo Lata más grandes de la comunidad. Y pues creo que realmente no necesita presentación, así que el día de hoy tenemos aquí nada más y nada menos que el gran Halo MC, ¿cómo de qué no? Muchísimas gracias por la invitación, Ángel. Gracias por invitarme a conversar un ratito a tu canal y por el espacio. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Sí, y pues rápidamente, son unas cuantas preguntas, no es ese examen de universidad, no son 300 preguntas, son cosas interesantes para mí y para la comunidad. Primero que nada, ¿cuándo descubriste Halo? Yo descubrí Halo cuando tenía más o menos como... 7... no, como 10 años de edad, más o menos. Sí recuerdo que un primo lo estaba jugando en su PC en ese momento, yo ni siquiera sabía lo que era, pero me llamó la atención como que pudieras lanzar... Era Halo o Halo Cumberbolt, Halo 1. Entonces me llamaba la atención, por ejemplo, el diseño del aguijoneador, creo que es muy icónico cuando ves Halo por primera vez, entonces pues es algo que se marcó muy en mí desde ese momento, y así fue como conocí Halo, básicamente con mi primo jugándolo él en su PC hace ya bastantes años. Y ya después tuve la oportunidad de ver a un amigo de la primaria, por ejemplo, que tenía un Xbox que estaba jugando Halo 2. Ya para este entonces, te digo, ya habían salido los tres títulos principales de la trilogía, al menos era 2008 cuando yo adquirí mi propio Xbox, o en este caso mi mamá me lo compró porque yo era un morrillo de secundaria. Pero a partir de ahí empecé a jugar como un vicioso Halo 3 y meterme a este mundo. Oh, realmente sí, o sea, todos tenemos como una historia similar, al menos amigos míos que he escuchado, que pues eso, ¿no?, de que pues las típicas partidas personalizadas de Halo Combat y Valve cuando estabas en clase de computación ahí jugando y todo eso. Oh, sí. Siguiente preguntita. ¿Por qué te empezó a interesar Halo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me gustó mucho, como te digo, lo primero que me llamó la atención fue el aspecto visual, creo. La música como tal, el ambiente es algo que te captura, pero justamente el que este ambiente te captura, pues hace que te intereses por otros elementos del universo. Entonces, una vez que te captura el ambiente, te quedas por la historia, o al menos creo que eso es también algo que muchos fans de Halo se pueden relacionar con, porque pues realmente quieres conocer, quieres saber dónde estás, por qué estás ahí, qué historias hay ahí, por qué te sientes tan solo en este lugar tan misterioso y tan bello también. Entonces, creo que es algo de lo que visualmente como que te atrae, y la historia es lo que definitivamente me atrapo así total. Por completo, y realmente, al menos a mi consideración, Halo es uno de los juegos con más universo, con más contexto, con más cosas, aparte de Star Wars, al menos yo considero. Tiene un universo bastante complejo, no estoy seguro si uno de los más, pero yo sé que hay muchísimas cosas que ni siquiera yo conozco a la perfección, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que tienes como de dónde sacarle, tienes de dónde rascar, y sacar como esta clase de cosas curiosas también. Por eso admiro luego también mucho a la comunidad, que es muy dedicada en encontrar historias, en contarlas luego a través de diferentes medios, y también eso me agrada bastante. ¿Qué es lo que más te gusta de Halo? Lo que más me gusta de Halo actualmente, vaya, esa es una pregunta un poco difícil, lo que más me gusta de Halo yo creo que sigue siendo el sentimiento de comunidad que se puede crear con las personas correctas. Definitivamente puedes encontrar de todo tipo de personas jugando Halo, es algo que me gusta, es un juego muy universal, muy versátil, pues es una arena shooter, y aunque han estado perdiendo popularidad, sigue siendo algo que une toda clase de personas, y eso es algo que me agrada bastante. Puedes vincular con personas muy parecidas a ti, crear a tu propia comunidad, e incluso actualmente con Halo Infinite se están viendo ya esas implementaciones en el juego, entonces creo que eso es lo que hasta ahorita me agrada más, porque justamente ya que el Forge acaba de salir estamos viendo justamente relucir la parte de la comunidad, viendo cómo todos tienen pasión y amor por este juego, que claro que le falta un poco de cariño de los creadores, pero que nosotros ahí le estamos aportando, y entonces eso es muy bonito de ver. Claro, porque si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, tú llegabas a ser a lo mejor que otro mapa personalizado en Halo 3, ¿no? Sí, así es, yo llegué a hacer mapas de Halo 3, de Halo Reach, evidentemente en esos momentos el sentimiento de comunidad era muy diferente, te digo que actualmente es otra cosa, por eso me estaba pensando la respuesta, pero algo que sí desde siempre me ha gustado es sentirte parte de la comunidad, es una comunidad bastante linda una vez que le das la oportunidad, no te enfocas nada más a los aspectos meramente negativos, porque claro que hay muchísimos, y a veces parece que por el hecho de ser muy vocal al respecto me enfoco nada más en eso, pero no, o sea, me gusta ser vocal sobre los problemas nada más que hay de Halo, pero no es lo único que veo. Claro, por supuesto, realmente Halo es una comunidad ya no tan grande como antes, como en esos entonces que tú mencionas Halo 3 o Halo Reach, pero es una comunidad bastante buena y bastante rica en muchas cuestiones. Sí, creo que definitivamente el tamaño de la comunidad no afecta a la calidad de la misma, entonces, pues bueno, yo sigo aquí, yo le sigo viendo bastante potencial al menos a crear contenido de Halo, quizás no tanto como podría haberse tenido si Halo Infinite hubiera estado en otro mejor estado, si el juego como juego de servicio realmente funcionara, si realmente se aplicaran actualizaciones constantes y tuviéramos de qué hablar y fuera un modelo que a la gente le hubiera encantado desde el principio, pues creo que sería otra historia que sí podría recomendar muchísimo más, pero pues por el momento está decente, está bien Halo Infinite, creo que está yéndose a la dirección correcta y pues en general la franquicia, porque pues como fue el último lanzamiento y como está también la colección del jefe maestro, pues luego sí estaba medio difícil recomendar cosas. ¿Cuál es tu juego favorito de Halo? Halo 5, ¿no? ¿verdad? Este, mi juego favorito de Halo, y es que esta respuesta, no sé, a veces me consigue hate, a veces no, pero es Halo 3, es Halo 3, y es muy bien sabido, que es muy Bungie Lieber que esta sea tu respuesta, pero está bien justificada porque yo sí viví esas épocas, o sea, te estoy diciendo que yo en 2008 fue cuando aproveché a full mi pubertad para jugar, para vivírmela sin bañarme jugando Xbox 360, Halo 3, entonces podía hacer eso, este, y claro que tengo un cariño demasiado grande por ese juego porque pues tenía los foros de Bungie en esos momentos, tenía los favoritos de Bungie, cosas que ahorita están como en Halo Infinite, que se veían en Halo 5, o sea, yo puedo entender por qué la gente se emociona cuando tienen esa clase de cosas, porque pues hay gente que está viviendo esas experiencias. Apenas. Apenas. Pero pues yo me acuerdo de tenerlo en 2008, 2009, y ser un niño extremadamente feliz, y evidentemente verlo en retrospectiva y desear que esos momentos volvieran, aunque ya soy un señor. Ahora, ¿cuál es tu especie favorita de Halo? ¿Mi especie favorita? Pues mira, no soy como muy, no me gustan mucho las especies alienígenas, es que no sé, no quiero dar una respuesta muy simple, evidentemente me gustan los humanos, pero siento que de las especies más interesantes quizás que hay en el universo de Halo pueden ser los Forerunner también, podrían ser los Precursores, pueden ser los Juragok, por ejemplo, también son, pues es que tiene una variedad muy grande, de que no tengo como tal una especie favorita, pero yo creo que le voy, o sea, yo soy team humano, o sea, por alguna razón, nunca he sido como de escoger otras razas, no me identifico mucho con otras especies, justamente como que me gusta vivir la fantasía de que también, como que soy el humano del universo en Halo, entonces creo que, creo que la especie humana. Ok, realmente, pues sí lo veo bastante lógico, porque a ver, 2.552, naves espaciales, o sea, sí, o sea, oye, todo, o sea, y sabemos que hay un buen de especies, creo que podrías, este, pues sí, podrías escoger tu propia como favorita. Sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Cuál es tu arma favorita de Halo? Mi arma favorita, visualmente, debe ser definitivamente el ajejonedor, eso, o el rifle de plasma de Halo con Brevold, el de Halo 1 es mi favorito definitivamente, y es que es una forma tan simple, también es un arma tan simple, que simplemente vuelve a las raíces, nuevamente, de lo que me gusta de Halo, que era simple, que tenía estos diseños como, circulares, futuristas, este, sencillos también, pero que, que hablaban bastante, por sí solos, que te intrigaban también, entonces, este, creo que el, el rifle de plasma de, de Halo 1, o incluso el ajejoneador, son como mis, mis armas favoritas. Sí, real, muy interesante, es que sí, o sea, de todos los juegos, tienen diseños muy, obviamente, originales, muy destacados, pero Halo siento, que tiene diseños bastante interesantes, sobre todo el ajejoneador y todo eso. Particularmente, creo que, esos son, muy insignia, también dirían la pistola de plasma, muchos, este, que es insignia, también lo creo, pero, pero por alguna razón, a mí, el rifle de plasma es, es un arma que, hasta si existiera en la vida real, yo quisiera tener como pieza de colección, ¿sabes? Sería bastante cool. Sí, de hecho, quiero comprar una, pero no, no he encontrado una, una réplica, si bien sé que las hay, unas que es que se encienden, y que pues están a escala, pero pues no, no, no he visto una bien, y no, y no sé cuánto cuesta esa cosa. Sí, aparten de estar un poquito cariñosos, ¿no? Digo, un poquito, no pasa nada, sí, barato. Sí. ¿Has leído libros de Halo? Supongo que sí, y si es así, ¿cuál es tu favorito y por qué? Sí, mi favorito yo creo que es Halo Cryptum, por Greg Bear, que en paz descanse, hace poco falleció, este, pero la, la trilogía de, de novelas Forerunner, creo que son mis favoritas, y eso que, o sea, Halo tiene muy buena literatura, bueno, eso entre comillas también, debatible. Sí, pero, bueno, ser buenos. No literatura de la que se lee con vino y, y cigarro, este, pero es buena literatura, este, tiene algunos muy buenos libros, este, entonces, particularmente creo que la trilogía de novelas Forerunner es, es muy buena, es un universo totalmente construido, no sé si tú lo has leído, este, pero pues puedo, puedo describirle a la audiencia como es, es básicamente conocer el, el universo núcleo de Halo desde el principio, desde el verdadero inicio, y me gusta mucho el planteamiento que se da para ir conociendo esto, porque lo vas aprendiendo a través de los ojos de un joven Forerunner, este, entonces, es bastante agradable el planteamiento que lo tiene, porque, incluso aquí te identificas un poco más como Forerunner, y, y, tienes este, este, pues no sé, o sea, tienes esta empatía que te genera, eh, y es bastante agradable, eh, toda la historia que te va contando este libro. Sí, es que aparte, Cryptum es mi favorito de la trilogía, pero, este, creo que justamente es porque introduce muchísimos conceptos, y, y, y pues como que, en, en este punto, en el universo, bueno, spoiler, pero, pues como que todos ya sabemos que Halo se activa, ¿no? Sin embargo, como que, en estos momentos, te, te, te cuentan la vida de los Forerunners, y, y el universo se siente bastante vivo, me, me agrada justamente que, que existan, pues todas estas especies, todas estas historias que se pueden ir contando, por eso es que Cryptum creo que es, es, es mi favorito. Ok, siguiente. Estás un poco complicada, un poco curiosita, ¿no? ¿Cómo arreglarías Halo Infinite? ¿Cómo arreglaría Halo Infinite? Está muy difícil, eh, pero creo que va por buen camino, es que yo no habría hecho nada diferente a como lo está haciendo 333 en, estos momentos, porque lo que, lo primero que hizo, digo, ya tenían la, pues el dinero en, en, en los eSports, ya tenían que hasta cierto punto cumplir con esa, esas cosas, ¿no? Pero después de que, de que tuvieron su temporada de, de eSports, evidentemente dedicaron bastante a, pues al juego de la comunidad, a, a lo que fuera a presentar, eh, justamente 333 Industries para que la comunidad trabajara con las herramientas que les dieran, y eso están haciéndolo bastante bien, creo que con los archivos populares, este, archivos compartidos ahorita, aunque esté en beta y algunas cosas no funcionan del todo, eh, pues bien, es esperado de esta clase de juegos masivos, a veces que, pues tú sabes, se arman piezas en, en, en un lado, en una oficina y otras en otro, y entonces es como de que al final termina todo con pegamento armado en quien sabe dónde, este, y es que ese ha sido el problema de Halo Infinite, pero pues, burocráticamente han ido arreglando como pueden, a la velocidad que pueden, porque también, pues, entiendan que se les puede, eh, a veces, este, exigir más, pero pues no pueden entregarlo, literalmente por, porque no, no hay suficiente personal, porque así no funcionan las cosas, a veces hay que, hay que ser un poco más pacientes, y la gente no, no entiende que, que, pues sí, eh, no puedes, este, realmente obligar a trabajadores a pasarse 16 horas en, en una oficina, ¿no? Claro. Este, entonces, habría hecho más o menos lo mismo, eh, si hubiese yo llegado por alguna forma, a 333 quizás, habría dado la orden de que, de alguna forma también se, pues, pusieran recursos en, en Forge, eh, quizás, este, eh, en, en mejorar el, el sistema de, algo que a mí me aqueja mucho, es, al menos, este, lo visual de Halo Infinite, los menús, el UI es pésimo, eh, muy simple, sí, prácticamente la interfaz de usuario no me, no me agrada nada, eh, y tiene, todos estos juegos han tenido una tendencia a, a usar cajas, en, en, en los menús, y, Modern War, eh, sí, Modern Warfare 2 tiene, esto también, que tiene, cajas por todos lados, parece que, pues te metes al juego y, y estás abriendo Netflix, pero, no debería de ser así, este, quizás, quizás eso también, lo cambiaría, pero, no sé si eso, eh, lo haría más, más accesible también, yo recuerdo que, había una época en la que los juegos tenían esto, eh, que era muy accesible, que eran fáciles de entender, que necesitaban ser fáciles de entender, para que hubiera público de entrada, porque, ahorita como que, ya las compañías, toman a ese público muy, este, por garantizado, eh, y puede ser que sí, puede ser que, que tristemente, ya les, les demos nuestra lealtad, eh, de por vida, a cambio de, de, de un juego, y sí, pero, pero pues bueno, es, es medianamente entendible, que si usan el nombre de algo que nosotros nos, nos apasiona, y vamos a estar, eh, consumiéndolo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué esperas de la segunda temporada de la serie de Halo? La segunda temporada, wow, ya no me acordaba de eso, este, mira, a mí sí me gustó la primera temporada, yo sé que, que a veces, o sea, yo sé que en mi canal, di una crítica, que decía que era mediocre, pero pues, lo que estoy diciendo al final, es que a mí me gustó, y aunque haya sido mediocre, pues, como que estuvo bien, yo, yo al menos la sentí bien, eh, me gustó disfrutarla, porque pues realmente no, bueno, a mí, a mí no me cuesta nada sentarme ahí 50 minutos por episodio, y, y reírme quizás con alguna que otra ocurrencia que tienen los productores de la serie, entonces, este, no me disgustó, me, me agradó este universo que se crearon, porque también yo dije, ah, lo voy a disfrutar como una cosa aparte, entonces, expectativas para la segunda temporada, yo sí, yo creo que ya van a estar full en el anillo, yo, yo creo, eh, al menos, este, yo esperaría, que ahora sí estuvieran haciendo el, el equipo plateado misiones en, en el Halo, y, que viéramos un poco más de, de, de la religión del Covenant, que ya se empezó a ver eso, pero que ahora sí ya quizás veamos, pues, sí, quizás herejes, ¿sabes? No sé, eh, algo un poco más marcado de ese lado, eh, creo que eso sí se podría ver, pero, eso depende mucho de los escritores, tú sabes, sí, yo, yo, yo espero, lo que sí espero es que ya no metan a Juanja, ah, si no ya, ¿Juanja qué se aseguró? Sí, yo espero que ya la olvidemos todo, que, 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 que digamos, ella está bien, todo es un sueño, no tenemos piernas, ella está bien en su planeta, sí, o porque, pues digo, a ver, al menos personalmente, pues, nosotros que conocemos mucho de Halo, pues, oye, quitando ciertas cuestiones, pues, que medio raronas, de producción, o de, como tal, de lore, pero, oye, respetaron cosas muy interesantes, por ejemplo, lo de, las, la plasma, como tal, las pistolas de plasma, cuando estaban en el cerro, ahí, yendo por peyote, es como de, ay, güey, qué onda, qué onda con eso, la velocidad de los espartas, la fuerza, eso estuvo bastante bien. Sí, la agilidad de ciertas cosas, este, vaya, o sea, me gustó también la inclusión de, de, de otros conceptos nuevos, también, que tenían, por ahí aventados, los de producción, como, pues, de algunas novelas y demás, la inclusión de Madrigal, o sea, todo estuvo interesante, fue una ejecución interesante, lo diría, o sea, sí digo que no fue la mejor, pero, pero, pues, vaya, estuvo decente, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, que lo mejor de la serie es, Maquí y el Jailover de encuerados, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahora, pasamos a unas cosas un poquito más personales, cuál es el video que más te ha gustado hacer, de tu canal, el video que más me ha gustado hacer, de mi canal, yo creo que no es un video de Halo, o bueno, ¿quieres un video de Halo? porque, mi canal tiene mucha variedad, un video de Halo que me ha gustado hacer, el que más me ha gustado hacer, híjole, si está difícil, pero yo creo que tiene que ser, uno, que hice con, así suena, si suena a que somos novios, pero no, este, uno dice con Catán, seguramente, este, no sé cuál, de cualquier forma, hay, hay unos que hablamos del Flood, siempre son buenos los, donde hablamos del Flood, pero estos ya tienen años, hay uno que tiene, que me gusta como el misterio de, Argent Moon, así se llama, Halam, si, Argent Moon, yo creo que ese es mi favorito, que yo hice, que yo estructuré así, completo, yo solito, para mi canal, y que le di a Catán, mira, tú solo di esto, él lo grabó, yo grabé todas las tomas, lo hice, y como que ese ha sido, yo creo que el favorito, que yo hice, pues así, propio, de Halo, al menos, video personal, yo creo que tiene que ser, el vlog número, 51, pero es que ese no lo hice yo, ese, bueno, creo que sí lo edité yo, ese fue cuando apenas, estaba empezando a tener un editor, pero, según yo, el vlog 51, creo que debe de ser, uno de mis favoritos, porque pues también sale, como que al final, este, mi hija, aventando un globo, como para los reyes magos, y eso, y eso como que, es muy conmovedor, en ese punto, que bonito, que bonito, pero pues sí, yo creo que esos serían, mis favoritos hermano, ok, en cuanto a eso, de los videos, como es tu proceso creativo, que haces para inspirarte, para hacer videos, y para hacer música, para, mira, eh, pues está, está curioso, gran viaje, ¿no? Sí, ¿no? No, no, es cierto, sí, no, 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 no solo con sustancias psicoactivas, este, eso, eso no, no lo recomiendo, como agarrar de inspiración siempre, porque luego la gente cree que es, como la única apropiada, o lo único que, que te va a dar creatividad siempre, y no es cierto, eso no, no, no siempre tiene que ser, si no, si no, pues ya te lo vas a creer, y nunca vas a poder seguir creando cosas, si no estás en ese estado, ¿no? eh, pero, definitivamente yo me inspiro también viendo el trabajo de otras personas, cuando yo veo a otros trabajando y logrando cosas, al menos yo personalmente, como que me inspiro a querer hacer, eh, algo por mi propia cuenta, o sea, eh, normalmente algo que me inspira también, eh, muchísimo para hacer videos, es ver videos, de, de otras personas que también son, le meten muchísima pasión, puedo mencionar a algunos como de la comunidad hispana, como Blood, como, como Katarn, incluso este Extreme Breaker, que, que veo que a sus streams le mete luego pasión, por ejemplo, cuando ando en vivo, este, entonces como que todos estos ejemplos, eh, a mí me motivan también, eh, y, y, y así como que no, como que todo el círculo de creadores de contenido, luego se va motivando, porque de aquí sale una idea, y luego este creador luego, tenía la misma idea, pero no sé, este, no se apuró lo suficiente, o de repente puede desarrollar más sobre esa idea, o, de una idea nace otra, y finalmente creo que yo me inspiro, viendo también, eh, temas, viendo también gente jugando, porque, y, y escuchando a las personas, escuchando mucho a las personas, sobre todo sus preguntas, porque, como te digo, creo que Halo es un juego que se presta mucho para hacer preguntas, y, 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 y alguien que sabe, pues, también se puede prestar mucho a responderlas, entonces creo que eso también, claro, mucho de canales como, Catarin, te digo, canales que, 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 que dedican mucho, mucho tiempo también al lore, este, y, y que te digo que inspiran bastante, y que también le meten, pues, bastante producción, eh, a sus videos, incluso también canales de, de, de habla, este, inglesa, ¿no? Claro. Ok. Y eso consumo yo, en realidad. No porque sea mamón, sino porque, pues, luego, nadie sube aquí canal, este, videos en español. Eh, son, son muy pocos, o sea, son contadísimos los youtubers de, de Halo, que tienen contenido de esa calidad, o sea, real, Catarm, tu, Blood, Josefa, con videos cagados, la verdad, me gusta mucho la edición del Josefa, y así, o sea, son pilares bastante grandes, y que también personalmente a mí me inspiran, tu, Catarm, Blood, y así, o sea, videos muy interesantes, que investigan el lore, y todo eso. Sí, muchas gracias, este, pues te digo, definitivamente esa clase de canales, inspiran a, a tu mismo crear, y para la música, yo creo que el proceso es, eh, más o menos igual, de repente escucho algo nuevo, de repente escucho un sonido, hay veces que de repente, sabes, estoy, creo que lo más sencillo, o sea, las creaciones más geniales de, de música mías han venido, cuando estoy en la regadera, este, en ese momento como que llegan ideas, no sé por qué. Pasa, pasa. Y de repente me encuentro tarareando cosas, cosas que son nuevas, eh, genuinamente como que tengo esta, esta pequeña habilidad de, de pues fijarme en una escala musical, la que sea que, como que de repente ando en esa, en esa, mood, simplemente, simplemente estoy en esa, sintiéndome así, me fijo en una escala musical, me quedo como en las notas de esa escala, y empiezo a crear melodías, a, y, y así salen algunas cosas, eh, puedo estar, como te digo, tomando una ducha, y caminando hacia la tienda, o en el auto, de, de verdad, a veces las ideas vienen así de la nada, a veces vienen cuando estás en el estudio, intentando hacer algo, porque pues ya tienes una base, ya tienes ciertos acordes, ya tienes como que algo construido, y de repente sale naturalmente, y, y eso antes no me pasaba, pero pues ya con años de experiencia, si es algo que, que vas desarrollando, o sea, yo, yo digo, este, para las personas que quieren eso de manera inmediata, pues es, chingarle mucho, no es, no es inmediato realmente, y es, y es sí mucha práctica, eh, muchos años de experiencia, como te digo, pero finalmente, que sí se logra, se logra después de, de, de haber tenido experiencia. Ok, hora de empezar la funa, señores y señores, vayan abriendo Twitter, por favor, vayan abriendo un hilo. ¿Por qué ya no haces vlogs semanales? ¿Por qué ya no hago vlogs semanales? Creo que, eh, una de las razones principales, mi vida se volvió muy aburrida, creo yo, cuando, cuando ya no tenía que ir a la escuela, no, no, no es que me haya quedado, este, no es que haya terminado la escuela, tampoco precisamente, en realidad, no pude, este, concluir la universidad, porque estaba muy cara, este, y eso también como que, tú, tú sabes, no es algo que quieras presentar al público, porque a veces, es medio, creo que, para el público, y, y, y esto es algo raro, que quizás nunca he dicho, creo que tienes la exclusiva, pero, pues es que, es que, es que nadie me lo había preguntado, así, directamente, pero, evidentemente, para el público, cuando tú le estás mostrando a algo, pues la gente luego se emociona, cuando tú les muestras cosas buenas de, de tu vida, ¿no? Luego hay veces, en las que les muestras, pues, fracasos, y la gente, pues también va a empatizar contigo, pero también hay gente culera. Sí, claro. Ah, mami, esto youtuber. Que se va a alegrar por tus fracasos, y entonces, pues, ser figura pública, es también como que aceptar eso, en, en ese momento yo dije, no, pues, creo que lo, lo sensato ahorita, sería como no, no mostrar este lado, al menos, porque siento como que también, pues, si, si ya, siento que me estoy fallando a mí, de alguna forma, porque ni siquiera era mi culpa, el, el no terminar la escuela, pues son motivos económicos, ¿no? Finalmente, creo que, uno tampoco tiene, pues, entera, entero control, a veces, sobre su situación económica. Claro. A veces hay que, hay que tomar ciertos dispositivos y medidas, para mejorar esto, y después ya, pues, moverlo, moverlo en lo que estabas, ¿no? Pero, pues, últimamente lo sentía como un fracaso, que no quería mostrar al público, entonces, no, no, no era algo que quería mostrar, te digo que luego gente culera, y lo tenía que atenerme, a, a, a recibir esa clase de comentarios, cuando mi cerebro ya se estaba encargando de inventarme la madre todos los días, creo que no era algo, eh, pues, sano de hacer, también lo dejé de hacer, eh, en parte por eso, y actualmente no he vuelto a ellos, no porque, pues, bueno, siento que mi vida, esencialmente se ha vuelto muy, eh, no diría que monótona, pero sí diría que se ha vuelto, algo predecible, no en las actividades que voy a tener, sino en cómo las voy a desempeñar, siento que, ahora el, voy a trabajar, ya no es un, voy a hacer algo muy diferente, sino que voy a grabar un video, ya como que más o menos, me sé la rutina entera de grabar un video, de editar un video, de hacer un stream, y, y, y enseñar eso también como que pierde la novedad, después de, de, de ciertas temporadas, también, ver los vlogs como un, un show, ayuda mucho, porque, pues, este, pues sí, te ayuda a ver como de, hice tantos episodios, creo que son como más o menos tantas temporadas, y creo que las temporadas ahorita que existen de Halo MC, están decentes, y quiero, si en algún momento vuelven, volver a subir la calidad, porque una vez ya hubo una subida de calidad con los, el vlog 50, 50, y, bueno, ahí se hicieron varios vlogsillos, este, en, en otro formato, que ya no era semanal, pero que sí, seguía conservando la esencia, y ya se, se, se detuvieron, porque como que, finalmente, aunque sí conseguían atención, a veces era, muy forzado lo que tenía que hacer en esos videos, a veces realmente tenía que buscar genuinamente, hacer cosas, que yo no quería, para mostrarlas a las personas, como por ejemplo, lo de la broma, mi coche, eh, con, con The Horse, es como de, ok, entiendo que lo estamos haciendo por contenido, pero por qué, o sea, por qué nos estamos, ajá, como tantas horas, este, y a la gente, ya no le, ya no le llama tanto la atención, esas cosas como antes, sabes, también viéndolo en retrospectiva, los blogs de ahora, tienen que ser un poco diferentes, no sé si ya has visto, como esa evolución que han dado, ya tienen que ser un poco más específicos, entonces, como que tienen que ser orientados, a otra cosa, para que los blogs vuelvan a existir, tienen que, que definitivamente, ser orientados, y, y como que, llegar a algo específico, ser algo, ser algo que me guste, no algo forzado, como lo que te digo, de la, la, la broma del, del coche, o como, este, ay Dios, que, que otra cosa dice, ah, lo de, aventar su placa de un millón de suscriptores, fingir todo eso, este, son fingidos, no, no es cierto, por si la gente, este, no, pero, fingir, por ejemplo, lo de, el iPhone de Pipe, que, creo que fue una de las bromas, de Dajores, que más le pegó, cuando, aventó el iPhone de Pipe, desde la ventana de mi estudio, cuando todavía era verde este lugar, y se veía, sin presupuesto, este, sí, o sea, me acuerdo, de esa clase de cosas, era, pues, como que, no me gustaba hacerlo, pero, pues, sé que se tenía que hacer, a veces, por contenido. Sí, me imagino, es que aparte, a ver, a menos yo personalmente, igual, pues, que, empecé igual a hacer vlogs, y me das como, ah, pues, qué bonito, como tal, como tú hiciste lo de tu hija, y todo eso, pues, también como un registro, o un recuerdo de, ah, mira, este momento estaba haciendo esto, o hice esto, o así, pero sí, realmente tienes toda la razón, porque si, si de momento, sí, pues, dejaste hacer vlogs, y me quedé como de, oye, qué paseo, y los vlogs, pero sí, claro, tiene, tiene todo el sentido del universo. Sí, 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 más o menos, pues, más o menos eso, ¿no? Evidentemente, creo que la vida personal llegó, y como que también quería enfocarme un poquillo en eso, antes de la, de la vida pública, porque, pues, es, es también una joda. Claro. Luego, dar ambas caras, si es, si es difícil, y, 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 pues, lo vas experimentando con el tiempo. Luego, luego también, o sea, creo que me expuse algo joven a eso, y, y no digo que esté necesariamente mal o bien, simplemente lo hice en su momento y ya, pero, pero aprendí, aprendí también a raíz de eso, y también creo que he aprendido un poco más a, a enseñar justamente, pues, en mis facetas públicas, a saber que sí y que no, o sea, como que ya ha habido justamente madurez de, de mi lado, pues, al menos en varios de esos aspectos. Claro. Si es que aparte de los primeros blogs, si no mal recuerdo, tenías como 18, ¿no? Igual, pues, ahorita yo tengo 18 añotes, pero es como de, ah, qué carita de carita. Este, sí, 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 en efecto, tenía, tenía 18, cuando, cuando tuve a mi hija, y, pues, más o menos esos fueron los, ay, no me acuerdo, fue el blog, que 20 y algo, cuando hice pública la existencia de mi hija. Sí, más o menos. Este, sí, creo que sí. Sí. Continuando un poquito con el tema musical, ¿Has trabajado en algún otro proyecto musical aparte de Acidnessy Self? Ah, claro, este, produzco para otras personas también, eh, no, este, pues, hasta ahorita no artistas gigantescos, luego, este, artistas grandes, quizás les, les grabo, mezclo algunas cosas, masterizo, pero no, este, no, no he hecho producciones, aún con artistas, pues, de gran renombre, por así decirlo, pero a mí me gusta bastante trabajar con las personas que trabajo, porque genuinamente tienen ideas muy revolucionarias luego, y a mí me gusta mucho hacer eso, a mí me gusta como meterme mucho en una idea y empezar a desarrollarlas, más que por, 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 este, como se dice, el potencial comercial, por el potencial creativo que luego tienen, y el potencial que, que luego sí tienen para gustarle a las personas, porque, luego muchas de esas canciones, sí, sí salen al público, y luego no, no lo topan, pero sí, como que yo estoy detrás, entonces, este, y hasta ahorita me ha gustado eso, me ha gustado también ser parte de eso, me ha gustado estar detrás de, de escenas en algunas canciones, me ha gustado no ser como el foco de atención, cuando alguien esté escuchando algo, pero evidentemente ser reconocido en el, en el, en el trabajo cuando está bien, bien hecho. Claro, y es que a ver, al menos, si yo recuerdo, pues en una vez cuando ibas a iniciar stream, pusiste una canción de Albany, supongo que te gustó por toda la producción, pues tú sabes, tú conoces de todo eso, y supongo que te gustó por todo, toda esa cuestión, ¿no? Sí, bueno, de, de Albany particularmente, bueno, ella, ella es un caso interesante, tiene música muy interesante, creo yo. Sí. Este, pero, eh, no, no estoy seguro qué canción habré puesto. Chovitz, creo. Chovitz, entonces, tiene una producción interesante definitivamente, creo que está, está, está buena, o sea, tampoco es como la octava maravilla del mundo, eh, pero me gustó porque, pues justamente está chistosona, la, la producción, como que usa mucho el gross beat de EFL Studio, al menos yo, este, como que detecté en ese momento, como de, ah, mira, a alguien le gustó aquí el gross beat en la, en la voz. Este, como que a veces detecta ciertos plugins, a veces detecta ciertos presets, una vez que ya escuchas, y es como de, ja, curioso, también me ha pasado que, de repente escucho metrónomos de ciertas marcas, y es como de, o sea, pero ya, yo, ya es porque yo también te digo que he tenido experiencia. Claro. Yo también, de repente, escuchaba canciones, y decía, ah, mira, era con este micrófono, se grabó la voz, pero pues eso es con años de experiencia también, finalmente. Creo que algo que siempre me llama la atención de las producciones, al menos como tú dijiste, de Albany, este, no necesariamente de ella, pero sí de producciones de ese estilo, es que son muy creativas, como te digo, tienen un potencial creativo muy grande, que, o sea, que no, o sea, no suenan comerciales, definitivamente creo que es una, una cosa, al menos Chobits creo que sí suena un poquito comercial, pero hay, hay unas rolas de Albany que sí es como de, estás, estás hablándole al micrófono con un poco de autotune. Un poquito nada más. Un poquito. Con un bastante de autotune, de reverb, pero, pero como que lo hace con cierta gracia, y eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo, a lo que yo le veo potenciar en esa clase de obras, entonces es lo que, lo que me gusta, lo que yo disfruto de esa, de esa música, como tú dijiste, al menos de Albany particularmente, este, de muchos artistas yo disfruto que sean muy creativos, y que luego le entregan cosas que no te esperas, por eso es algo que, por eso Skrillex sigue siendo como mi artista número uno hasta el momento, porque él sigue entregando cosas que hasta la fecha no te esperas, genuinamente creo que con el tiempo ha ido evolucionando a un punto donde también él se siente tan cómodo, y puede hacer lo que quiera, y entregar cosas increíbles cuando se lo proponga. ¿Cómo te, en cuanto a eso, ¿cómo te sientes recibiendo el cariño y amor de tu comunidad? Pues es bastante agradable, o sea, realmente, realmente a mí me gusta mucho recibir, este, muestras de afecto por parte de la comunidad, porque es algo que no te esperas, es algo que realmente, cuando estás grabando videos, o estás a veces leyendo los comentarios, no ves, ni sientes el aprecio que alguien puede tener por lo que acabas de hacer, hasta que lo ves en persona, o hasta que, ajá, lo puede expresar de una mejor forma, que no es nada más en un comentario, o así, entonces luego también, por eso me gustan como las convivencias, a veces con los suscriptores, porque definitivamente abren la oportunidad de que, de que se den esta clase de, de muestras de, de afecto, este, es algo muy, muy satisfactorio, creo que es muy motivante, personalmente, cada vez que yo veo que, que, que a alguien le agrada lo que hago, más que subirme el ego, o, o, o sentirme superior, creo que, es, es un indicador de, de que yo diga como de, lo que estoy haciendo está, está cool, y debo de seguir como, así debo de mejorar por, esta clase de personas, por, para seguir haciendo, cumpliendo con sus expectativas, haciéndoles el día. Claro, si es que, pues sí, no sé, al menos a mí personalmente, algún día, espero conocerte en persona, tomar una foto, yo ya me puedo mirar feliz, si eso sucede en algún momento, pero sí, real, hay mucha gente que te quiere, y yo también estoy entre esas personas. Y, la última pregunta, ¿qué le dirías, a tus fans que están viendo, este video? Eh, pues, nuevamente les agradezco, a todos por, pues justamente por seguir, por este, por la paciencia, como dije, creo que la gente que, que me ha seguido, no sé si son nuevos también, también a los nuevos, les agradezco muchísimo, pero también la gente que normalmente me sigue, me ha seguido por un gran periodo de tiempo, y, y, y tienen una lealtad muy grande, entonces, este, pues sí, nada más quiero agradecer, eso. Nice. Pues sí, realmente yo, yo me veo muchos streams, ahí, de vez en cuando, pues ahí me pasa, y la cosa, la verdad me, me gusta mucho todo el contenido que haces, me, me, me gusta bastante. Va, pues este, pues lo aprecio también, Ángel, de verdad me, me, me da mucho gusto que, que veas mi contenido, que, que te guste, que te haya podido, este, también ayudar en algo con, con esto, no sé si, si te haya podido transmitir algo, de conocimiento, de, no sé, algo de buena vibra con mis palabras también. Sí, claro que sí. Que, 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 que a, pues a todos los fans que, que realmente me siguen desde hace un buen de, de rato que anden viendo, pues les agradezco muchísimo esa paciencia y ese apoyo. Pues bueno gente, esta fue la entrevista con Heilom, si no creí que esto pudiera ser posible, ni siquiera en mis sueños, pero aquí estamos. Pues bueno gente, el canal de Heilom, si sus redes están aquí en la descripción, para que sigan apoyando su contenido, viendo sus videos, y pues allá al pendiente de, de lo que esté haciendo, ¿no? Muchas gracias por ver, yo soy Ángel Gam, y nos vemos en otra entrevista, video, podcast, o lo que sea.